Para hacer la costra que lleva nuestra rosca, vamos a estar ocupando manteca, aquí yo tengo una taza, es manteca vegetal, también vamos a estar ocupando una taza de harina de trigo, una taza de azúcar glas, una cucharada de vainilla y la yema de un huevo, lo primero que vamos a hacer será añadir la harina, es la harina de trigo y enseguida vamos a poner la manteca, aquí es más o menos una taza, ahora vamos a empezar a incorporarla, cuando empiece a tomar una textura arenosa, vamos a añadir la azúcar glas, vamos a mezclar hasta que se incorpore bien, así, vamos a poner la vainilla. Y vamos a poner el huevo, es solamente la yema del huevo. Vamos a seguir mezclando hasta que esto quede bien incorporado. En caso de que su masita lo requiera, pueden poner un poquitito más de azúcar glas, para que se les empiece a despegar de las manos, pero solo un poquitito, no se vayan a exceder. Y miren aquí ya se está despegando, no tiene que quedar completamente de que no se les pegue, o sea si se les va a pegar poquito, pero esta así es. La vamos a hacer bolita, miren, así es como queda. Si se fijan, si se pega un poquito, pero no es así mucho, así es como nos debe de quedar, sale. Una vez que ya quede así, la vamos a meter al refri, tapadita con papel de cocina transparente, para que agarre más firmeza. Una vez que ya tengan su masita así, aquí ya va a ser opcional si la quieren dejar así este, que la costra vaya de este color de vainilla, o igual pueden pintarla de color rosa, rojo, para que se vea pues como tipo concha de fresa, o igual pueden ponerle cacao en polvo, para que se haga de chocolate, yo en esta ocasión voy a dividir mi masa en dos, y una la voy a poner de chocolate, y la otra la voy a dejar así, de vainilla, ¿vale? La voy a poner en otra otra esta parte, y le voy a poner una cucharada de cacao, y la vamos a amasar hasta que agarre ese color cafecito, ¿vale? Miren, igual pueden dejarla así, y se va a ver como con efecto marmoleado. Aquí ya va a ser a su decisión, yo le voy a poner pues más este, cacao según me lo piden, hasta que quede completamente cafecito. Una vez que ya estén listas, pues las vamos a tapar, así con papel film transparente, aquí como bueno está el de chocolate, y lo vamos a meter al refri, ¿vale? Te vamos a meter.